Ahí va a montar Juan Carlos Díaz de Formadora Y ya abren las compuertas Y están en carrera Alenastar, Terranostra, van a luchar Formadora, solo tres cuartos de ellas Afuera en el tercer lugar Doblando la primera curva Terranostra, un cuerpo al frente Alenastar al segundo lugar A medio cuerpo, Formadora Afuera en el tercero, a cinco Doña Adolfa en el cuarto lugar A cuerpo y medio en el último Doña Idalia M entrando en la recta lejana Terranostra domina por el pescuezo Alenastar al segundo a medio Formadora afuera en el tercero En los mil metros sigue dominando Terranostra por medio cuerpo Alenastar para el segundo lugar Al pescuezo afuera en el tercero Formadora Así llegan al poste de los ochocientos Se está apretando más la carrera Terranostra Sobre el pescuezo en la delantera Para el segundo Alenastar al pescuezo Afuera en el tercero sigue Formadora Se aleja unos doce cuerpos Soña Adolfa en el cuarto lugar Cuando van a los quinientos metros finales Terranostra Cabeza en la delantera Formadora Ataca afuera en el segundo Un cuerpo en el tercero Queda Terranostra Entrando en la recta final La lucha es tremenda Formadora Cabeza al frente Terranostra al segundo Alenastar Se queda tres cuerpos ahora en el tercer lugar Faltan doscientos cincuenta metros Formadora Sigue con cabeza en la delantera Alenastar A la parte de afuera Pero se despega Formadora Está ganando por cuerpo y medio Hay fotografía para el segundo Entre Terranostra Alenastar El cuarto Es de Doña Adolfa Y última quedó Doña Italia M Sigue con cabeza en la delantera